Juego el sábado contra Castellón y lo perdió 2-3 ahí en vivo. Es un equipo que no tiene ningún jugador que destaque, porque el año pasado ha estado aquí Quique de la Fuente, que ha sido internacional muchos años y ha convertido en las mejores vigas, pero este año ha decidido no continuar. Está Eduardo, que es el colocador que lleva toda la vida jugando, es un buen jugador, pero luego el resto son jugadores que son muy peleones, que van a dar mucha guerra, que no hay ninguno que sea un grandísimo atacante, pero que tienen muchos recursos y ahí es donde nosotros tenemos que estar finos para poderles separar. Es decir, va a ser determinante que juegan dos partidos seguidos, ¿no? Van a Zaragoza, ¿no? No, van Jimena Solí y juegan el domingo en Zaragoza. Este domingo hay en Zaragoza. ¿No se puede influir eso en el partido de mañana? No, yo creo que podría influir más en el partido del domingo que en el de mañana. O sea que es un partido de arriba que todo depende del espacio. Sí. Durante la semana lo que venimos hablando es que, bueno, tenemos que empezar como el partido de vecindario, como los dos primeros en que jugamos, pensando mucho en nosotros, en los pequeños matices tácticos que se puedan dar para sacar mayor provecho y mayor rendimiento de sus posibles defectos. Y a partir de ahí, pues eso, pensar en nosotros. El equipo parece que lleva una dinámica ascendente como se podía esperar. Sí. Nosotros, yo creo que desde el primer partido pretemporal hemos jugado, los números que van saliendo siempre son mejores, el nivel de juego, el volumen de juego que se va consiguiendo con los entrenamientos y con los partidos, en todos los jugadores se están dando una mejoría grande. Hay jugadores que el nivel de ataque no han mejorado con creces, hay jugadores que se están bloqueando mucho mejor, la recepción del primer partido a este último partido ha crecido muchísimo. Entonces, la dinámica es positiva y es ascendente. ¿Para cuándo se puede ver la mejor versión? Pues nosotros, por ejemplo, la mejor versión, bueno, los dos primeros en que jugamos en vecindario, sin ser los otros dos tan malos como por ser apurados o por ser ajustados, no fueron tan malos como se puede pensar, pero los dos primeros en que jugamos en vecindario fueron muy buenos, sacamos muy bien, bloqueo y defensa estuvimos muy ordenados, que igual en otros partidos no habíamos estado igual, el nivel de ataque fue muy alto, y ahora a partir de ahí lo que debemos hacer es mantenerlo, sacar este partido adelante que lo tenemos en casa, y bueno, también este partido puede ser un buen partido para que estemos a nuestro mejor nivel. En esta área en la que se ponen y se quitan partidos de un sitio y de otro, ¿cómo vas viendo a los equipos de arriba? Bueno, de los dos partidos que han jugado tanto Terror como Unicaja, no sé si son contra rivales de los que se pueda sacar alguna conclusión clara. Sí que es verdad que son dos equipos fuertes, dos equipos pesados en ataque, que van a tener ahí su fuerte, pero ya te digo, no se pueden sacar unas conclusiones muy claras, seguramente que el primer partido duro que vaya a tener Unicaja sea contra nosotros de aquí a diez días. ... 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 ¡Gracias!